Otra de las situaciones que puede afectar a que seas más vulnerable a tener lesiones es estar pensando en temas personales, en problemas personales, porque cuando estamos así nuestra atención está puesto justamente en esos problemas que tenemos con la familia, con el trabajo, con tus amigos, con pareja, lo que sea. Y entonces no estás a tu deporte a prestar atención a las señales que tienes en el entorno, a si llevas la ropa adecuada, si tu maquinaria, es decir, tu equipamiento está bien, está perfecto, al final es eso, no estás prestando atención, tampoco prestas atención a las señales internas de tu cuerpo, porque solo estás pensando en esto. Estar en el sofá, aquí tirado, sin hacer nada, o dándole vueltas ahí, rumiando esos pensamientos negativos o ese problema que tienes entre manos. Cuando estás haciendo deporte y estás sobre todo compitiendo, todo esto no te ayuda. Y te voy a contar una anécdota personal. A mí, en un momento, estuve haciendo una competición y justamente tenía muchos temas personales que me estaban rondando la cabeza. Y supe manejarlo durante casi toda la carrera porque sabía que mi foco y mi atención no estaba en lo que tenía que estar en otros competidores, en si adelantaba, si me adelantaba, si está piedra o no, porque era una carrera de montaña. Y entonces lo que tuve que hacer fue bajar la intensidad precisamente para que mi atención, al ser ya más reducida por estos problemas personales, pues no sufriera esta probabilidad de lesiones. Pero llegó un momento en la carrera que no lo hice. Corrí a mi máximo nivel, desconecté todos los sistemas de alarmas, quería huir de esa situación, dejar de pensar en esos problemas personales y al final, pues me lesioné. Así que ya sabes, si tienes temas personales que te rondan la cabeza, no hace falta que sean negativos, pueden ser también positivos, pero si estás ahí rumiando con cosas, no vas a estar atento a lo importante, no vas a estar atento a tu deporte, no te vas a conectar con tu cuerpo. Pues piénsalo, porque muchas veces, si te lesionas, es probable que sea por esta causa. Venga, espero que te haya gustado este vídeo, hasta luego, y voy a salir ya del sofá.